En mi museo solo voy a estar No quiero más despertar Vamos, levántate, vamos, levántate Lo que persiguiendo estoy, incierto ya parece ser ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Son tus huellas las que están marcadas No hay que enseñar tu avance aquí Ve solo a correr Mi destino por fin forjaré Más excusas ya no hay que buscar Adiós hoy digo De ayer por fin voy a alejar Con un gran salto lograré avanzar Y así más fácil será llegar Por fin me siento bien Mi sueño solo voy a ir haciendo ya Mi destino por fin forjaré Más excusas ya no hay que buscar Adiós hoy digo De ayer por fin voy a alejar Con un gran salto lograré Adiós hoy día Gracias por ver el video.